Pues amigas, amigos, estamos en Morelos, municipio de Zacatecas, Morelos, Zacatecas, con la señora Elvira Almaraz, su esposo Manuel, que nos invitaron a ver aquí el proceso de la elaboración del chocolate de Metate, muy sabroso, de verdad, los felicito. Los felicito, hacen ustedes un producto muy rico, muy nutritivo, y yo diría muy lleno de tradición también, ¿no señora? Así mero. Usted tiene, ¿es la qué? ¿Cuarta generación? Sí, la quinta. Quinta generación. Quinta generación. Quinta generación que han estado haciendo chocolate, ha ido pasando de uno a otro a otro hasta que ya va a estar usted, y usted se lo está pasando a sus hijos, y esperemos que sus hijos se lo pasen a sus hijos para que el chocolate se mantenga con vida. Sí, con la misma vida que lleva este chocolate 100% natural, que no lleva químicos, no lleva nada, que así me lo pide la gente, porque incluso le digo, es que yo quiero algún químico para ponerle, no, 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 no le pongan nada, así como tú no lo haces, así lo queremos. ¿Qué le hace que esté duro, que esté como esté? Sí, pero así lo queremos. Y sin conservadores, que el tómalo es usted, siempre tiene chocolate fresco. Sí, siempre. ¿Cada cuándo elabora? Cada ocho días, o a veces que me encargan entre semana, que se me termina, luego luego hago, porque siempre debo de tener chocolate. Siempre hay chocolate fresco, entonces no hay necesidad de ponerle conservadores, ni nada de eso, que ya lo alterarían, porque usted, tengo entendido que usa la misma receta de hace 150 años. Así mero. Sí. Ese, qué bonito es eso, qué bonito es eso, y qué bonito que su esposo Manuel le ayuda bastante, Manuel. Lo felicito, de veras, lo felicito porque a veces somos muy machistas, a veces no nos queremos meter a la cocina, a veces los hombres, no, no, ese trabajo es de mujeres, a veces todavía se da mucho eso. Sí, así se da. Y qué bueno, he conocido varias parejas que se apoyan entre los dos para que su trabajo esté, hacerlo más rápido y surtir la demanda que tienen, porque es un producto bueno y la gente lo compra. Sí, así. ¿De quién fue la idea del chocolate? De ella. ¿Fue suya la idea? Sí, este, esta es una receta de familia. Ajá. Es de bisabuelita, abuelita, mamá, hermana y yo. Ok. Ok, y ya usted entonces creció pues haciendo el chocolate, ¿no? Sí, sí, este, mi mamá lo hacía, yo estaba chiquita, primero mirábamos a mi abuelita, a bisabuelita, abuelita, yo miraba a mi abuelita, y era mi abuelita, mi mamá y mi hermano, y ya después seguí yo, mi esposo no quería hacer chocolate. ¿Y cómo lo fue que se convenció ella? No, pues me convenció ella. De que lo venían a buscar. Ahí. Sí, 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 veo que sí es negocio, vamos a entrarle. Entrarle, pues. Sí. Hace unos días fui con una señora que hace pasteles ahí en Fresnillo, y algo similar, ella empezó también ella sola, el marido era albañil, después empezó a ver que había movimiento con los pasteles, y la señora dijo, bueno, pues ya vente a ayudarme. Sí. Y ya ahora los dos se mantienen ocupados de tiempo completo. Sí. ¿Usted qué parte del proceso le toca a usted? Este, molerlo, tostarlo, pelarlo, y ayudarle a molerlo. Ok. Casi todo. Oye, casi todo. La marqueta. Ok. Pero, quien determina las raciones, las porciones, es la señora. Sí. ¿Sí? La que conoce la receta. Sí, todo. ¿Usted sigue conservando la receta, así como la usaba con su abuelita? Sí, igual, igual. Nada de que otras cosas, este, por ejemplo, mi cacao es un cacao tostado, almendra tostada, y su canela, nada más. Otras gentes me dicen que ponle vainilla, que ponle galleta, que ponle tortilla, y no, pues no. Incluso, este, me dicen, ponle que has cacao garampiñado. Le digo, no. Le digo, es que yo no puedo cambiar mi chocolate porque es 100% natural, cacao. Es cacao, y pues es mi receta de... Sí. Y aquí estamos. De siempre, ¿verdad? De siempre. Su receta de siempre. Entonces, si yo le cambio, si a veces, un día no le puse almendra, y pues ya mi clienta lo conoce. Entonces, llego yo, y como la gente tiene el costumbre de agarrar un chocolate, agarrar un chocolate, y llego yo y lo agarran, y lo compran, y luego lo abren. Hacen esto. Dije, chin. Dije, ya iban a ver mi chocolate. Y luego, ¿por qué lo iban a ver? Porque no tenía almendra. Ese día no tuve, no había aquí almendra, y no pude ir a Zacatecas, pues más de así. Y luego me dice una gran señora que es de mis clientas de toda la vida, Anita, la de Don Cruz Trejo, esos señores son muy fans de mi chocolate. Entonces me dice, Elvira, algo le falta al chocolate. Le digo, ¿qué, Anita? Todo tiene. Le falta algo. Pues ya me dio risa. Le dije, sí, no tenía almendra. Dijo, no. Dijo, para que a mí me digas que está bien. Entonces, por eso le digo que ya mi gente conoce de mi chocolate, y al probarlo mi chocolate, pues saben que es chocolate al mar. Porque aquí hay mucha gente que hace chocolate, pero no todas lo hacemos igual. Aquí en Morelos hay mucha gente. Aquí en Morelos, sí, ya vemos como unas cinco, cinco, seis familias que hacemos chocolate, pero muy diferente, muy diferente. Entonces, cuando a mí quieren, según que llevan chocolate, chocolate, ¿de dónde se hace chocolate? Que es de la señora Elvira Almaraz, es chocolate al maraz. Por eso siempre, yo, yo, este, siempre llevo mi, mi etiqueta. Su etiqueta, a ver qué bonita etiqueta tiene. Porque así, este, lo conocen. Y, y yo me siento muy orgullosa con mi etiqueta, porque a mí esta etiqueta, mi logo, me lo hicieron los muchachos del TEC de Monterrey. Sí, está muy bonita. Esos muchachos, este, no, me hicieron un trabajo tan bonito de que yo me siento orgullosa donde quiera que voy, que presento todo, luego luego, o los muchachos que voy a una escuela, que voy al tecnológico, que voy a tal parte, me ve cualquier muchacho, y lo, chocolate al maraz está aquí, y hasta ellos mismos andan llevando a los muchachos a comprar. Y ellos fueron los que me motivaron a hacer este chocolate, porque yo nomás lo hacía en Marqueta. Yo nomás lo hacía en Marqueta. Entonces me dicen los muchachos, oiga señora, haga más poquito, porque no traemos, este, cuarenta pesos. Y ellos fueron los que me motivaron y me dieron ese consejo que sea un chocolate más chiquito de una Marqueta, hago cuatro de esas, viene siendo a diez pesos del dulce, porque, pues, son de diferentes variedades de chocolate. Hago, este, el chocolate dulce, hago semi amargo y extra amargo. Y como lo, como el cliente lo pida. A veces un, así me pide un cliente, oye, no quiero el chocolate tan fuerte, échale un puñito de azúcar, me echo el puño de azúcar. Ya lo pruebo, me dice, sí, ándale, así lo quiero, así lo quiero. Entonces, como el cliente pide el chocolate, ahí está. Era lo que le iba a preguntar ahorita de, de que menciona que son los ingredientes, el cacao, la almendra y la canela. Ajá. Pero esos mismos ingredientes son los que llevan los diferentes tipos de chocolate, nada más en diferentes proporciones, me imagino, ¿no? Por ejemplo, ahorita me encargaron este chocolate que tengo aquí, que este es, este es el extra amargo. Sí, el extra amargo nada más lleva cacao y canela. Hoy me encargaron, de ahí de Ciudad Gobierno, me encargaron cuatro. Entonces, ese chocolate nada más se echa al molino, va saliendo y lo estoy enmarquetando y sale todo. O sea, a este no le pone almendra. Sí, no, no, ese sí lleva almendra y canela, nada más. Nada de azúcar, nada. Ok. Por eso es extra amargo. No, ok, entonces el azúcar es lo que le quita. Sí, acá está la. Me gustaría ver el cacao antes de, de, de tostarlo. Aquí está, sí, aquí está el cacao. Este es el cacao. Este es el cacao, cuando lo compramos. Esa es la base de todo, ¿verdad? Sí, la base de todo el cacao. Este es el cacao. Este, ¿dónde se produce ella? En Tabasco, en Chiapas, pero yo aquí lo compré en Morelos. Ese es el Tabasco. Ese no sabía si, tráeme una vasijita del amargo. Está rico. El amargo, digo ese. Sí, sabe a. Y este ya está tostado. Este sabe diferente, prueba este, ya sabe, ya tiene un sabor amargo porque ya está tostado. ¿Dónde, cómo lo tosta? ¿Cómo es el tostado? Se tosta en el comal. Así como en el de las tortillas normales. Sí. Sí. Así me. Pues así crudo tiene un sabor fuerte también. Sí. Y este, este, este es la cáscara de este, ya se peló. Ah, ok. Sí, porque tiene cascarita. Sí. Y con la cáscara, ¿qué hace? Esta cáscara la busca la gente para hacer el champurrado. No. O el atole de maicén. Pero ya no la utiliza usted en el. No, yo no. En el. No, no. Chocolate. Y hay gente que sí lo muele con todo y cáscara. Que lo muele, pero mi esposo no quiere, mi esposo quiere moler, quiere pelarlo. Y es lo que ahorita ando con. Queda más bonito, no más finito. Sí. Una textura más suave, me imagino que con, que si le deja la cáscara, quiero uno por la cáscara y se va a ver, no sé. No, y espérese, usted cuando pone un chocolate que lo pone en la lumbre, si lo tuesta uno con, si lo muele uno con la cáscara, se sube la telita de la cascarita. Este ya sabe, ya sabe más el chocolate en tostado. Sí. Y aquí está también la almendra. La almendra esta se tuesta, no es que esta no tengo crudo. Pruebe la almendra tostada. ¿Y por qué se le pone tostada? Porque la, la almendra es húmeda. Entonces, si yo se la pongo cruda, es húmeda. Este, a los quince días se hace un gusanito. Y tostada ya no se hace nada. Le dura, le dura el chocolate hasta un año y no pierde consistencia. Se hace blanco, se hace duro, sí. Pero no pierde consistencia. Eh, la, la almendra sí la deja, no la pela, ¿verdad? No, no, la almendra sí está lista. ¿Y la canela? ¿Cómo, cómo la lleva la canela? La canela se muele. Se muele también. ¿Se muele cruda? Sí. ¿Así? Por ejemplo. Sí. Porque siempre se me olvida la canela. Entonces, aquí ya lleva la canela. Aquí ya tiene la, la, la azúcar y la canela, ¿verdad? Este es para el chocolate amargo. El chocolate amargo nada más lleva kilo y medio de azúcar. Son tres kilos. Voy a hacer dos kilos de amargo. Y este nada más lleva kilo y medio. Este dulce lleva cuatro kilos de azúcar. Este es el dulce. Ok. Ok. Entonces, veo que ya tiene lista una, una parte ya tostada, ¿no? Sí. Es lo que va a moler. Sí. Dejé, dejé este para que usted lo viera. Ajá. Para que usted lo viera cómo se tuesta. Sí, se ve rico el. Sí. El cacao. Cómo se. Qué bonito se ve. Sí. Y hay de muchas variedades cacao. Hay un cacao bien bonito y hay uno muy feo. Por ejemplo, hay, este ya es, yo creo, de tercera, este. El de primera viene siendo este. Ajá. Este. Porque una vez me trajeron cacao de Tabasco. Ay, una chulada de cacao. Bueno, hasta el chocolate salía, pero sí, brilloso, brilloso, aunque no tuve almendra. Y pues no siempre se consigue lo mismo, da igual. No. Y esa es la cascarita. Va de oler bien rico cuando lo tuesta, ¿no? Sí, y cuando se está moliendo, uh, aquí todo el barrio. Dice, ya estás haciendo el chocolate, sí, ya estoy haciendo el chocolate. Cuando lo muele, también huele. Sí, no, cuando lo muele, huele hasta allá afuera. ¿Cuando muele este ahorita? Sí. Ahorita va, ahorita va a oler. A ver, ya empieza a moler. A ver, vamos moliendo. ¿Cómo me dijo que se llama usted, señor? Manuel. 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 A ver, vamos a ver aquí al experto. ¿Cuántos años tiene moliendo, Manuel? A menos como 30 años. 30 años. ¿En serio? Sí. Prácticamente desde que se casaron, pues. Sí, desde que me casé. No, qué bien. Hemos que empezar. Este, este es el. Este es el que va a ser sin azúcar. Primero. No, pero primero me muele este, este sin azúcar para que vean cómo lo voy a mandar. Sin azúcar es el extra amargo. El extra amargo. Estos son los. Amargo. Este es el amargo. Muy bien. Sí, ya le digo aquí este. Y aquí está la herramienta, el papel y la, la marqueta. Ajá. Como que yo hago esto. Esto es también ya, ya este, ya mucha gente ya tiene de otras marquetas. Este es una marqueta que le llamamos. Es como una adobera. Si usted ves como una adobera donde hacen los adobes. Sí. Sí. Y este es mi cuchillo que tiene 30 años. También este cuchillo. Cuando yo empecé a hacer chocolate, este es mi cuchillo. No le agrega agua. Sí. Ya cuando se va a estar se trae agua tibia y se le pone agua tibia. Agua tibia. Porque si no, pues cómo se va a amasar. Sí. Pero también tiene que tener buen tanteo porque a veces me lo deja aguado y no lo puedo mover. Sí. Entonces lo que hago que lo pongo en esta mesa, lo enfría y lo empiezo a hacer. No, ok. No, si tiene su chiste. Sí. Miren, pero queda, ya molido queda la pasta así como. Sí. No sale seca. Yo esperaba que saliera como polvo. No, es que, es que es, la almenda usted sabe que tiene aceite. Sí. El cacao es aceite también. Ajá. Incluso una señora me encarga para hacer sus cremas pero puro cacao. Puro cacao. Y dice que le hace la, le doy la bola. Le doy la bola y ella no sé cómo sacará el aceite. Pero ella lo saca. No, le digo yo por eso tengo mis manos tan bonitas, miren. Lo estoy haciendo y más cuando hago el extramargo, ¿no? Sale el aceite. Luego a esta, ya lo que sale molido, ahí le ponen el azúcar. Acá se, ese se vacía acá. Ah. Ese se va a vaciar acá, se trae el agua y se amasa. Ah. Y luego ya se amasa y se va para allá. Y ya de allá sale para desmarquetarlo acá. ¿Para allá lo vuelve a moler o no? Sí. Este se vuelve a moler. No. Este se amasa. Se amasa con la, con el cacao eso, con agua tibia. Ha de ser agua tibia, ¿eh? Ajá. O fría. Se amasa y luego ya este se hace otra vez para allá. Y se, se mueve. Esa cantidad que está moliendo ahorita, Manuel, es... Dos kilos de cacao para aquí. Para todo eso. Ajá. Dos kilos. No, ese es para el amargo, ¿no? Este es para este, ¿verdad? Para el amargo, ¿no? O sea, déjame, traigo el agua caliente. No, no me regalan poquitito así. No, usted démelo con su mano. Para no meterle la mano ahí. Un poquitito nada más. Bueno. Miren, el... Ah, huele bien rico. El cacao recién salido del molino. Entonces, este es el extramargo, ¿puedes? Ese es el extramargo, sí, así. Mmm. Aquí está. Pruebelo. 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 Pruebelo un pedazo grande. Pruebelo. Mire, allá ya lo va a vaciar, que es el extramargo. A ver, venga, vea. Luego ya lo vacía y lo mezcla bien con el agua y lo vuelve a moler. Ajá. Y ya de ahí ya se va... Sale bien, bien, bien cremoso, ¿eh? Sí. Nada más que ese olor lo tiene que amasar porque se nos hace duro. Si no lo amasa ahí, se hace duro. Ah, ok. Y quedan las bolas, pero secas. No, no, se hace duro. Sí, sí está fuerte. Ahí ya tiene todo su recaudo, lo que es la canela, almendra y... Ahí ya tiene todos los ingredientes, ¿verdad? Sí, claro. Y yo ahorita le voy a moler lo que es el kilo que va para el dulce y este lo dejo al último porque este saliendo lo tengo que hacer bola o en marquetar. Este es el que me encargaron de extramar, sin nadie azúcar. Y este ahorita le voy a ayudar a molerlo para que ya esté listo. Es que a mí me gusta estarle echando así con la mano, me gusta llenarlo. Ajá. Cada que tiene su técnica. Sí. ¿Hace 30 años molía con este tipo de molinos? No, con un molinito de Venezuela. De mano. Sí. ¿Cuánto tipo tiene usando molino eléctrico? Ya tengo 25 años. Sí, sí, sí. Mire, venga, agrábele acá como lo está batiendo. Entonces aquí básicamente usted lo puede hacer tan dulce como lo quiera el cliente, ¿verdad? Sí. Desde cero azúcar. Así mero. Hasta lo que usted le agrega. Ya ve que ahí en Ciudad Gobierno mucha gente, este, pues ya le tengo allí el amargo y el dulce. Y me dice una licenciada, no, 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 amargada yo y amargo el dulce. A mí deme un dulce. No me dé amargo, como usted quiera. Pues sí, es que estos granos sí son muy aceitosos, ¿verdad? Sí. Por eso cuando los muele, pues todo esto es puro el aceitito, pues, del cacao, de las almendras. Sí. Y por eso queda así la pasta de chocolate tan, tan cremosa. Sí. Este, miren, miren qué cromosito, se ve que. Sí. El aceitito, ¿verdad? Sí, sí, como que brota, brota. Brota el aceite del, del mismo cacao. Y de este no rinde tanto, de este nada más salen siete marquetas de cada kilo de cacao, y se me salen catorce marquetas de dos kilos. Sí. De ese. Entonces, este, ¿no se hace duro ya? ¿Así como está? No, este ya no se hace duro. Por eso rápido, nada más se ve de amasar, ya. Ya está andamásado, ya no se hace duro. Ya que esté bien integrado con el azúcar. Sí. Ya ahorita los hace para acá y se vuelven a, ya se muele y ya va en el enmarquetado. ¿Se podría usar así como el chocolate abuelita? Se me estaba ocurriendo ahorita como hacer un atolito. Ah, no, no, pues es este especial para el champurrado, para leche caliente, leche fría, para un café. Sí. ¿No? Y me dicen, oiga, ¿se parece el de la abuelita? Le digo, no, qué esperanzas. Este, mi chocolate no se compara con el de la abuelita. Mi chocolate es más bueno, más fino, más todo. Pero sí. Y menos procesos industriales, sin conservadores. Ah, eso. Porque esos chocolates me imagino que les han de poner cosas para que se conserve más. Sí. Y este nada, y como le digo, sí se hace duro, se hace duro ya cuando está en la marqueta, incluso a los, vamos a decir, a los quince días se empieza a hacer duro, ya pierde la consistencia de estar blandito. Dicen que en el congelador está más, dura más tiempo en el congelador. Sí. Congelándolo. Sí. No, y pues el chocolate este tiene bastantes propiedades medicinales, este, es esfoliante para la piel, un dolor de cabeza. Más antes las viejitas lo usaban mucho para, ya ve que decían que les daba el aire y que dolor de cabeza. Ponían este ruda o de este hierbanés o cedrón y con chocolate. Para una tos, mi abuelita siempre, siempre, cual que andaban con los doctores, nada, hacía su brebaje de chocolate con este cedrón o todo eso y con eso se quitaba la tos y todo. Para el mole, pues no se diga. Sí, pues este, desde tiempos prehispánicos se usaba el cacao. Sí, sí. Y era, de hecho el cacao era como que para los, los reyes, los más, los poderosos, no cualquiera tenía acceso a. Llevaban sus, hasta unas cajitas donde me he metido a internet y unas cajitas donde llevaban el apreciado regalo, que era el cacao. Era el cacao. Y luego donde, donde que dicen que empezaron a moler y que le ponían un poquito de azúcar, no, pues ya dijeron este, ya es chocolate dulce. Sí. Pero digo, cómo le hallaron el modo, ¿verdad? Cómo le fueron hallando el modo y cómo lo seguimos usando hasta nuestros días. Sí. Y cómo en aquellos años, pues era parte de sus remedios que ellos tenían para todo eso. Sí. Simplemente para las, uno de mamá que tenía sus hijos y no tenía leche, las abuelitas lo luego hacían chocolate y les ponían unas plastas de chocolate en la espalda. Sí. Y cómo bajaba la leche, ¿eh? Y simplemente pues para cuando estuvo en cámara, luego su taza de chocolate para tener leche, su atole con chocolate para igual forma. Sí. O sea, no, no son muchas. Para el asado. Aquí tengo una señora que hace un asado pero bien rico, se llama Imelda, ella. Ella, si no le llevan chocolate al maraz, dijo, yo no les hago el asado. Sí. Yo este, yo necesito que me traigan chocolate de al maraz porque yo a mí me queda el asado rico. Y me dice ya, y me dicen unas señoras, oye, pero mira esta que idiosa. Ja, 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 ja. Le digo, no. Tiene que ser el al maraz, si no, no, si no, no garantizo nada. No, 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 es que, no, no es que sea idiosa, es que ella ya tiene su sabor en su paladar de que le pones su chocolate. Sí. Y se le hace rico. Ya tiene su fórmula. Sí. Ya tiene su fórmula, ya tiene su fórmula, entonces no puede alterarla. Ajá. Ahorita vamos a leer primero este. Sí. Este es el palolo en Marquetalo, déjame pongo lista ya. Porque ese luego sale y también luego, porque si no se me... ¿Este no lo muele doble? No, ese no. Ah, este queda así, así puro, ¿verdad? Sí. Es como el que me comí ahorita. Ajá. Ese está fuerte. Sí. Está fuerte ese, ese que no requiere azúcar, está fuerte. Ese lo tiene que envolver rápido, dice, porque está seguro. Sí, exacto. Miren, como si fuera a hacer gorditas. Sí, así mero. Sí, así mero. Gorditas de horno. Y mucha gente me lo pide en bola, pero me gusta más en Marquetita. Y Lolo se hace duro. Tiene que esperarse, ¿verdad? Que lo acomode ella, ¿verdad? Para que no se vea duro. Sí. Si no lo muele otra vez. Oye, si no lo muele otra vez. A veces se me va la... Ahí está, ahí va quedando, ahí va quedando. A ver, déjame cómo está mi gajita para probarlo. Ándale, ándale. Una mi gajita que cayó ahí. Este no queda tan atesadito, eh, por lo mismo. Pero el otro que ya va quedando queda bien bonito. Pues así como lo ve. Tiene el sabor bien intenso, eh. Sí. Muy concentrado. Es como para fuérselo a la leche y... Sí. Ser una leche achocolatada. Sí. Con poquito. Mire qué bonito queda. Yo de pronto ahorita que lo voy a moler pensé que iba a quedar como un pinole. No. Pero no, es que el mismo aceite del que acaba es el que... Sí. El aceite es lo que hace ahí. Y entre más uno lo zapatea, queda más. Pero pronto se seca. Ese dice que ya se lo... El cliente se lo pidió así. Sí. Este nomás lo hago sobrepedido porque casi a la gente no le gusta. Tengo... Pues tengo varias gentecitas. Cuando hago de este... Les digo, tengo el chocolate extra amargo y ya van al kiosquito. Ajá. Y se lo llevan. Y es que este tiene su chiste. Este si le damos la otra molida. No, haga de cuenta que queda como una tortilla. Se desbarata así. Mmm. Yo no sé por qué. Es que por el aceite. Sí, ¿verdad? Tiene que tener su punto. Sí. Sí. Y este a veces lo corto y a veces no. Digo, de todos modos no lo pueden... Este en pedacitos, en pedacitos se lo echan porque no se puede partir. Ahí la gente lo va... ¿Por qué la gente acostumbrada a ese así tan amargo? ¿Lo usan como para un remedio? Sí, son para remedios. Este chocolate es para la anemia, es para los atletas. Los atletas que no... Ellos acostumbran mucho este pedazo de chocolate. Un pedazo de chocolate y... Y con eso. Pero hay mucha gente que apetece esto tan amargo. Una vez me dijo un cliente, oiga, Viros, mire, como este ya no se puede hacer. Este ya le revuelvo otro poquito de ese, ya se hace. Me dijo una vez este, un cliente, de que oiga que el chocolate y que el chocolate. Y luego me dice, Viros, llévenme una. Le digo, es que está muy amargo, no lo va a soportar. No, sí. Bueno, se lo llevé. No, se lo pudo comer. Me lo devolvió. Sí, sí está amargo, pero... Sí, se lo pudo comer. No, y luego le diré que, Manuel, no me gusta que me agarre el chocolate porque lo hace seco. Le digo, no me lo atientes y cuando está flojo, le digo, órale, házmelo, porque me lo seca. Tiene que ver también mucho la mano. Sí. Tengo una hija que haga de cuenta que yo lo estoy haciendo y tengo otra hija que me lo seca igual que él. Sí. Me seca el chocolate. ¿De qué se deberá? Pues tienen la mano muy fría. Así, ¿verdad? Tienen la mano muy fría y no saben hacer este chocolate. O sea, es la mano. Es la mano también, miren. Si usted velo luego, miren. Bien grasosito, miren. Sí. ¿Le afloja el molino para la misma molina? No, le apreté un poquito para que se haga bien remolir. Ah, ¿lo apretó más? Sí. Sí, es que como, o sea, a veces se afloja. ¿No lo probaste, mijo? Sí. No lo probó, probó así una pizquita bien pequeña aquí. A ver. Una pizquitita bien pequeñita. Pues con esa pizquita. No, es que usted arriesgue, se apruebe de todo. Sí. Ya lo probé. Está bueno, pero muy fuerte para mí. Oiga, ¿no? Y luego también va a decir, no, después voy a sacar muy, voy a salir muy infundioso de aquí. El chocolate también, este, es para dar alegría. Ah. Cuando anda, cuando, cuando el chocolate, cuando la gente anda muy estresada. Sí, sí, he escuchado eso, es como un antidepresivo. Sí. El chocolate es un antidepresivo. Y así este que está muy concentrado, pues imagínese, con más razón. Este, hay doctores que vienen a, a, hacía eventos, que me dicen, señora, ¿me puede hacer sin nadie azúcar? Le digo, sí. Y ellos son los que me dan el tip de, por ejemplo, cuando ellos están muy estresados, este, haciendo sus operaciones, todo eso. Aquí es más complicado darle la segunda, ¿no, Manuel? Sí. ¿Ve que está la metiendo ahí? No. ¿Nunca se agarra un dedo? No va. ¡Ja, ja, ja! ¡Me diga! ¿Cómo no? Sigue así, sigue así. Sí. A ver, me da un pedacito de ese que ya remolió. Este es semi amargo. Este es semi amargo. Sabe que a mi gusto, ahorita que los estoy aquí probando, como que uno intermedio entre el extra amargo y ese. Este todavía se me alcanza a ser poquitito dulce. La diferencia como se ven los, el, el cero azúcar. Sí. Y este ya un poco más de azúcar. Sí. Y allá queda ya el más dulce. Rinde, rinde bastante, de todas maneras, ¿eh? Sí. O sea, bueno, ya así la mezcla, pues, ya batido. No sé, se me hacía poquito cuando lo miré así, antes de, antes de molerlo. Pero ya en la mezcla y la molienda y todo, sí, sí, como que se extiende. Ya ese es el dulce. Ese tiene un color más café, más... Sí. Un poco más claro, ¿no? Sí. Por lo mismo que lleva más azúcar, ¿no? Ajá. Queda más, queda más claro. Bueno. Se ven muy bonitas allá las tabletas, ya mire, ya. Las marquetas, ¿cómo les dice? Marquetas. Marquetas, ¿verdad? Sí, uno les dice en tabletas, pero es marqueta. Ok. Y está bien equipada esas mesas de acero inoxidable, le ayudan mucho. Sí, sí, pues, para esto se necesita todo esto. Y las de madera, ¿eh? Sí. Las de madera son especial para secar el chocolate. Vean cómo Manuel los mueve, pero también los despega. Sí. Las tiene que despegar, ¿verdad? Sí. Sí, porque si no se despegan o se me olvida. Pero es rápido la despegada, ¿eh? Sí. No, no, no se vuelven a pegar, pues. No, ya no. No. Ya mañana que las en Marqueto les quito ese papel. Eh. Les pongo papel nuevo y listo. Pues este es el chocolate Almaraz, amigos. Aquí está muy rico. De la señora Elvira Almaraz. ¿Dónde está la etiqueta? Miren, para que lo conozcan. Miren. Ajá. Chocolate Almaraz, el original. No se dejen engañar. Así mero. Porque hay muchos chocolates de Metate, pero este sin duda alguna es el mejor. Nada igual. Es el mejor aquí en Zacatecas. Y está hecho aquí en Morelos. Y aquí está para que vean lo que vean, lo que se van a, lo que se coman. Sí. Sí, sí, sí. Ya vimos el proceso. Ya vimos que todo es completamente 100% natural, sin ingredientes raros ahí agregados. Sí. Sin conservadores. Así mero. Lo cual garantiza que es un producto natural, saludable. Sí. Y que hoy en día debemos de preocuparnos por eso. Así mero. Porque a veces consumimos muchas cosas tan elaboradas, tan procesadas. Ajá. Que uno no sabe ni qué. Lo que se come. Ni lo que se come. Y que más que lo está viendo usted y lo está viendo la gente. Sí. Cómo está hecho y pues ahí estamos a sus órdenes. Y este no es solo una buena, este, un buen aperitivo. ¿Puede ser algo para golosinear ahí, para calmarse el hambre un poquito? Así mero. Sí. Funciona como eso, pero también tiene buenas propiedades. También tiene propiedades que nos ayudan a conservar la buena salud. Sí. Y entonces, si cambiamos ahora sí que los chocolates tradicionales por este. Oh, olvídese. Vamos a hacer. Con ese pequeño cambio en nuestra vida podríamos mejorar bastante nuestra salud. Sí, así mero. Sí. Yo por eso me voy a llevar unos semiamargos. Para mí es el favorito. Claro, yo sé. Y bueno amigos, les agradecemos a los que hayan visto el video. Compártanlo y ahí tienen el número de la señora Elvira. Sí. Para que la contacten y ella les puede mandar a donde quiera que se encuentren. Así mero. Así mero. Gracias. Gracias señora. Manuel, muchas gracias. Gracias amigos. Gracias. 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 Gracias.